¡Venga los tambores que les pican los tambores para vistos el negro! ¡Dice Dios conmigo y Dios con él! ¡Por delante! ¡Para Chevo y su pepeño Leonel Burro! ¡Ese es los malos crazy de John Dock que presente! ¡Desde la ciudad de Buenos Aires, su magia, se pertenece! ¡A ver, no! ¡Ya llegó el sonido de la mosca! ¡Y para allá, Hernández, donde es la papilla gozano! ¡Venga, mi sabor! ¡Lengue! ¡Qué pa' qué aquí! ¡El sonido se le toca! ¡Dice mal el hueso! ¡Migues hermanos, te vuelvo a apoyar otra vez! ¡Cosorro, Jimmy, Jenny, Chela, Leo, Lucas! ¡Cuánta avenida, Bruno de Mario, pa' que me abrazo! ¡Ahí le va! ¡No! ¡Cado, jo, jo, juja! ¡Vaya, yo, juja! ¡Hoy nos acompañan a las rimpositas! ¡Nos acompañan hoy mismas! ¡Regresados a los baila! Aquí tenemos la piratería fina, ¿eh? ¡Suero! ¡Así se baila! ¡Así se goza hoy con Mario Mendoza! ¡Adiós! 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 ¡Venga para adelante! ¡Miranta! ¡Dolki! ¡Chiqui Serio Santo! ¡A la salvadora de Piquita! ¡Chiqui Serio Santo! ¡Dolkita a la chaca! ¡Sergio! ¡Pupiatero! ¡Patero! ¡Todos los banditos naturales! ¡Adiós! ¡Para Serio Serio! Dicen las señores, yeramos en el ruido, ya cantamos saludos del video y banda ya recortarnos desdevor de suena con el vampiro en Pecas la pesecinar mosqueos, iglesias en Pecas los preaire families en Pecas el vampiroос, cadrito-pancho, pico-esca no hay mis maquia ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!